¿Cuántos centímetros cuadrados hay en un metro cuadrado? Piénsalo, resulta que en un metro cuadrado tenemos 10.000 centímetros cuadrados. Fíjate muy bien cómo puedo llegar a esta conclusión, es muy sencillo. Imagínate que tú tienes a un cuadrado y que este cuadrado mide un metro por un metro. Bueno, si yo quiero calcular su área, hago uno por uno, que es uno, y metro por metro me daría metros cuadrados. Ahora, si nosotros en lugar de poner un metro ponemos lo equivalente, pero en centímetros, haríamos área es igual a la base, que son 100 centímetros, por la altura, que también son 100 centímetros. Hacemos la operación, 100 por 100 haría lo siguiente, pongo un 1 y le ponemos 4 ceros, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, y acá tenemos centímetro por centímetro, que son centímetros cuadrados. Por lo tanto, en un metro cuadrado nosotros tenemos 10.000 centímetros cuadrados. Y listo, así de fácil.